Sport Boys con el Tigre en el Samuel Baca, partido que era de pronóstico reservado. En facetas deportivas disfrutá de lo que no se vio en la batalla de Guarnes. El gato que ingresaba primero, Soria calmado después. Al comienzo todo era saludos, abrazos y besos entre los cuerpos técnicos de ambos bandos. El gato que va a saludarlo a Mauricio Soria que le responde tibiamente y ambos se quieren desentender observando el charco de agua que bordeaba el campo de juego. Rivero y una patadita a Chumacero que se lo toma a broma. La primera polémica, mano clarísima de Martelli en el área que los del Toro reclaman penal. El árbitro central no la vio o interpretó que no fue intencional. Lepke reclama también y al mismo tiempo le dice a Soria que se calle y que esté en su lugar no más, a lo que el técnico cochabambino le indica bien con el dedo pulgar. El juez de línea que también advierta al gato. Ni 20 minutos y Beizaga se lesiona solo al correr tras el balón. Se iría reemplazado y los estrategas que aprovechaban para dar sus primeras indicaciones. Minuto 21 y gran asistencia de Pablo Escobar con un pase alto y largo que le permite a Matías Alonso anotar de cabeza y abrir la cuenta. 1 a 0 ganaba el Tigre. La más clara del Toro, una genial chilena del colombiano Medina. Y mejor la reacción felina de Daniel Baca. Al irse al descanso, Lepke se le acerca a Soria y le dice algunas cosas. Soria solo lo escucha y termina abrazando al argentino al que no le responde nada. Gómez que recrimina el accionar del árbitro cochabambino Víctor Hugo Hurtado que curiosamente de sus cuatro partidos dirigidos en la liga, tres fueron al Tigre. En la segunda parte ingresa Marco Ovejero que con su típica picardía y en su juego frontal complicaría la defensa tigrada. Lesionado Escobar va a ser sustituido y el 10 se baja de la camilla discutiendo con Ovejero. Curiosamente el pájaro se vuelve a subir a la camilla para perder tiempo. Finalmente se retira. No deja de ser menos curioso el entre comillas choque fortuito entre Ramallo y el árbitro. El juez le muestra la roja y ante el reclamo masivo y tras consultar con sus colaboradores retira la roja y solo muestra la amarilla a Ramallo. Se adicionan cinco minutos y hasta el presidente del toro esperaba de pie el desenlace del partido. Minuto 92 y apareció Gery García de gran partido. Con mucha fuerza y entrega, Guapeo un balón, se deshizo de su marca, remartó fuerte de zurda y el rebote lo tomó Ovejero que infló las redes con un zapatazo que decretó la igualdad a uno. Tras el gol, Soria que le reclama al árbitro por el gato Lepp y el técnico del toro que se va expulsado. Claro, antes se quiere hacer el desentendido y finalmente se marcha. En ese instante acaba el partido. ¿Se acuerdan de los saludos al inicio entre Lepp y Ocha Spur? Pues el gato quiere repetir, según él, el gesto al despedirse. Y Ocha Spur que no quiere nada y esta vez sí, Soria se interpone e intercambia insultos entre los técnicos. Luego de una breve conversación con Carlos Romero, Soria se retira, como siempre sin querer dar declaraciones. Adentro un recibimiento nada amistoso y se arma una pequeña gresca a la que la policía desubicadamente le puso pimienta, sí, gas pimienta, afectando a propios y extraños. Si hay un protocolo de contingencia en caso de peleas así, de seguro estos policías se faltaron a esa clase, porque se excedieron con su gasificación. Así acabó el tigre y el toro, Lepp y Soria. Seguro que pronto se verán nuevamente las caras. Y ojalá este episodio no se repita.